La pasión siempre estaba ahí, como mi familia de Barranquilla o los carnavales o la música siempre estaba ahí, pero desde los 13 años quiero decir que comencé como escribí mis primeras canciones y allí donde estaba en la calle también, un pie en la calle y un pie en la música y allí fui batallando con eso hasta que dije no, voy a darle todo a la música. En ese tiempo, de cuando estaba comenzando, siempre a mí todo lo que es colombiano, yo recuerdo que Juanes, cuando salió Juanes, los primer discos de Shakira, casi también lo urbano, hay muchos artistas de aquí que estaban saliendo, Kevin Flores, todo eso de Champetta, Mr. Black, eso fue una ola que pegó fuerte, fuerte eso, sí. Lo producí, fue como la pereza que tuve, siempre esperando a alguien para que me haga algún trabajo y yo soy una persona que soy bien fast paced, me gusta tener todo listo y terminado, entonces yo dije, voy a aprender porque ya no tengo que esperar a nadie, ¿sí me explico? Es mi tiempo y sigo trabajando así y me salió. El primero creo que fue Si Tú Quieres, que fue como algo diferente, como más comercial, yo vi que a la gente le gustaba eso más como que en Miami, yo estaba haciendo conciertos, abrí por Mariah Angelique, estaba en gira con Max Santos de Aventura y yo vi que a la gente le gustó esa canción mucho. La diferencia mía es como que yo no estoy como esforzando lo que es la perfección porque yo soy colombiano pero soy nacido en Estados Unidos, yo tengo mi lenguaje diferente, de pronto mi acento no es 100% colombiano pero yo hago algo que es mi esencia y que yo me siento bien y sé que la audiencia se va a sentir bien, música relajada. Y ahora mismo estoy como experimentando con la salsa, con la champeta, esos sonidos, también como de la cultura que es afro latino, como de la guajira, todos esos sonidos, esos instrumentos sonidos y todo eso, quiero poner eso ahora en la música nueva que va a salir. La actividad ya fue 100% en Medellín, en el poblado, eso fue como la vibra, todo pasó ahí, quiero decir, en una noche se terminó la canción y la noche siguiente se hizo el video, eso fue rápido y con la energía que no se bajó de una. A mí me gusta mucho lo creativo, el control, yo siempre hago mis tratamientos, después yo se lo explico al director y él coge mis ideas y él agrega una cosita y todo eso, pero más que todo fue mis ideas y las tomas son los ángulos que yo escogí, pero más que todo yo le dije, mira, yo quiero todo el mundo que se divierte y que no se siente como un trabajo, que se siente real y en el video puede ver todo el mundo en su mundo y gozando. Y yo creo que de eso se trata la canción, de tener una noche sin pensar y tener un buen tiempo. Sí, eso ahorita mismo, después que hacemos estos videos, estamos trabajando con Cálidos, Mafia Quilera, otros artistas que son de acá y estamos haciendo unos videos, si Dios quiere, ya como en cinco meses vamos a regresar para hacer shows y de verdad hacer cosas para el público. Ya tú sabes, Lluvia es el que te hace llevar, todas las redes sociales están abajo oficial Lluvia y ya el page de YouTube se llama Lluvia Vendidos.